¡Bienvenidos a la cabeza de Moin! ¡Bienvenido a la cabeza de Moin! Hoy vamos a hacer un montón de cosas ¡Empezando! Un poquito de química No, tengo mentos ahí Bueno, no digo En fin ¿Qué vamos a hacer, Moin? Lo primero es lo primero ¿Moise? Claro Se ha tirado muchos días sin subir vídeos, ¿verdad Moise? Claro ¿Por qué Moise? El tema es que soy un chico más ocupado de lo que la gente cree y hago menos cosas de lo que la gente cree Entonces, el verano pasado de 2017 Este verano De 2017, no subí vídeos durante la elevada cifra de... ¿Cuánto? Seis semanas Seis semanas Como estáis viendo, aquí tenemos seis huevos ¿Para qué son los seis huevos? ¿Para qué son los seis huevos? ¿Para qué son los bikini? Para estampártelo en la puta cabeza, Moise, para que no se te olvide subir vídeos Bueno, Moise ¿El primer vídeo que subiste cuál fue? Cuéntanos un poquito de tu vida ¿Quién está la gafa? Bueno, el primer vídeo fue un vídeo de presentación del canal Sí Sí Con... Con una canción que tenía que copyright La canción era... La canción era... Home Sweet Alabama ¿No? No Sweet Home Alabama Sweet Home Alabama Creo que ahora sí ¡Alabama! ¡Alabama! Yo creo que fue el que lo subí el mismo día como regalo Fue... Fue... No te conviene entusiaslo mucho No, ya, ya Por eso... Lo último lo estoy mirando más suave Ay Me encanta que se te quede en la cabeza Es como... ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Boom! ¡Echa! Al final Ineja va a estar manchando mucho Pero yo... ¡Ja, ja, ja! Me encanta Bueno, seguimos mucho Seguimos El tema es que... Eh... En verano no subí vídeo porque estaba estudiando Eh... Estaba haciendo fotos Estaba haciendo vídeos ¡Ay, la espalda! Ahí le vamos a entrar por la espalda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Está entrando en los apuntos Esperamos que te haya traído para que te limpie Eh... No, no, queda uno ¡Ja, ja, ja, ja! Venga va que es el último moi Y te ataca y está estudiando, ¿no? Claro, claro, claro Y... Esto es... Voy a ver... Uy, espérate... No puedo beber porque me va... ¡Ja, ja, ja! Vale... El último moi, va El último es... Una... Dos... Una... Dos... Una... ¡Boom! ¡Hand shot! Digo como se está quejando el pelo, chaval Uy... No, 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 tú siéntate Venga Vamos a acabar rápido con esto Vale El vídeo de hoy de lo que trata es de Las personas que merecen una patadita en la boca Como Virginia, ¿vale? Mira lo que más es eso Vamos a hablar de tipos de personas, ¿no, Virginia? Sí, que merecen una patadita en la boca Está manchado tu suleta, Virginia Es que tengo mala memoria ¡Vale! Vale, empiezo yo porque... Porque mando yo Yo sí que yo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, personas que merecen una patada en la boca ¡Ja, ja, ja, ja! Las personas que cuando tienen un accidente... Bueno, se les casas las cosas en medio de todavía En vez de poner el triángulo a 100 metros Lo ponen pegadito al coche Esta gente es una patada en la boca, tío Porque... Eres tonto que te pasa Y ponen... Y tienen un accidente Justo detrás de una curva La gente no van a saber que hay algo ahí detrás Entonces... Es muy peligroso La gente que usa la gorra para interiores La gente que usa la gorra para interiores Muy bien Y las gafas de zoo O sea... ¿A qué estás jugando, tío? Y luego los que se la ponen para atrás y hacen así Que la ponen para atrás y le tapan el toco en la mano Pero esto... ¡Ja, ja, ja, ja! El colega que te lo encuentras por la calle y te dice Tío, ¿cuándo echamos un café y todo el rollo? Y luego... No tiene ni tu WhatsApp Ni tu número de teléfono Y a lo mejor no te acuerdas ni de su nombre Pero... Me da un abrazo No, no La... Cuando alguien publica una foto en Instagram Y él no ha echado la foto La ha subido otro Pues... El que ha echado la foto Comenta en el... ¿Qué máquina el fotógrafo? Eres un fantasma, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eso me lo ha hecho tu acierto Una vez Sí, sí ¿Y yo? ¡Ja, ja, ja! La gente que sube historias al Instagram Que pone... Dime un número y te digo si me enrollaría contigo Un número y te digo si te comería la p*** o... Un número y vemos si eres gilipollas o no Sí Los que pitan a los coches de autoescuelas cuando se les cala el coche O cuando no Patada en la boca Los que pitan porque sí El coche de tu escuela es el coche más seguro que hay, tío Van dos conduciendo Puede ser algo más seguro que eso Los que no ponen intermitente, moi Otra patada en la boca Que no lo ponen para nada Y los que no lo ponen para salir de una rotonda Mi pueblo pasa Todo el pueblo pasa Eh... Los que escriben mal con el móvil Es decir Cuando había SMS lo entiendo, ¿no? Que acortaran las palabras y demás Pero ahora con el predictor del móvil Que prácticamente te lo escribe todo X y O es más fácil La gente que no le quitan el predictor al móvil Cuando no para de ponerle palabras malas Y luego se justifican de que escriben mal Porque el predictor le escribe las palabras mal Tío, quítalo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Me parece una puta mierda Porque el predictor está pargo Y a mí el predictor me ha salvado la vida En muchas ocasiones que no sabía escribir una palabra Y me lo ha puesto el predictor bien Y así... No, pero cuando el predictor te la pones solo Sin tu... O sea... Es que a mí eso no me pasa Pero hay gente que sí Pues cómo lo hace Pues no lo sé Es que una cosa, eh El predictor y otro es lo que te sugiera la palabra Ah, ah Los que nunca han escuchado A lo mejor nunca han leído un libro Han escuchado una canción O han visto una película de alguien que se muere Y cuando se muere... Oh... Descansa en paz Qué gran actor Qué gran escritor Qué gran músico Qué gran premio Nobel de algo Patada en la boca Y... A las que doblan el culo Pasarte una foto Que parecen un signo de interrogación Vale, o sea... La cabeza No se ha acabado Eh... Abdomen Culo Pierna Patada en la boca Jajaja Las niñas de 11 años Que llevan camisetas de los Ramones De los Rollins De los Beatles Y luego cruzan reguetón ¿No? Justísimo Me despido Con las manos llenas de huevo Moi tío, da mucho asco esto Se acabó Hasta aquí la cabeza de Moi de hoy Hasta la próxima Eh... Suscribirse, darle me gusta Darle like Suscribirse Amor para Cabeza de Moi Ya Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Si Mas Tan 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 Espera que, eh A ver cómo lo hacemos Muy bien, muy bien Baby, ve No Deja el gato, ¿eh?